amigas hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntilla de una sola vuelta ideal para servilletas de recuerdo para algún evento para 15 años y bueno ya ustedes eligen el color vean aquí yo la tengo en amarillo vean qué bonita se ve muy hermosa y este es hilo la perla y también la tengo en blanco que es donde ahorita la vamos a aprender a tejer vean está preciosa esta puntilla muy facilita y son unas florecitas o unos abanicos inclinados ya ustedes le ven este a qué se parece sale y es una puntilla que tiene múltiplos de de cuatro de tres por ejemplo aquí empieza 1 2 y tres así porque aquí termina empieza otro 1 2 3 aquí termina entonces es múltiplo de tres es una puntilla bonita muy bonita muy fácil de tejer y las esquinas pues no es nada complicado tejerlas porque solamente vamos a juntar los puntos aquí en la esquina y ya es suficiente para que de bien la vuelta el tejido es exactamente el mismo así que comencemos comenzaré haciendo minuto de inicio así y ahora voy a tejer tres cadenas así tres cadenas de esta forma estas las voy a pegar en la tela voy a comenzar más o menos unos 7 centímetros antes de la esquina para para que vean cómo se teje la esquina que esta puntilla es muy fácil solamente vamos a juntar los puntos que van a la tela y eso es suficiente aquí ya pegué mis tres cadenitas ahora voy a tejer tres cadenas voy a tomar lazada y voy a hacer un punto alto dejando más o menos pues un espacio calculando un centímetro doy vuelta y ya que di la vuelta voy a tejer en este en este en estas tres cadenitas tres puntos altos más este que está aquí van a ser un total de cuatro tengo dos y el número tres lo vamos a pegar en la cadenita para que no se desbarate así de esta forma y entonces tengo cuatro uno dos tres y cuatro ahora vamos a tejer cinco cadenas y vamos a dar vuelta cinco cadenas doy vuelta ya que di la vuelta voy a tejer cuatro puntos altos en este en este punto alto 1 2 3 4 4 y me va a quedar un abanico así voy a tejer ahora tres cadenas las voy a pegar en la tela aquí dejo un poquito más de espacio un poquito nada más porque estoy haciendo las tres cadenas de separación aquí es un poquito menos aquí un poquito más ahora voy a tejer dos cadenas y voy a dar vuelta así ya que di la vuelta voy a tejer con con doble lazada siete puntos altos en este espacio pasando 2 2 y 2 así y tengo un punto alto dos cadenas de separación doble lazada paso 2 paso 2 y paso 2 y paso 2 una dos cadenas punto alto dos cadenas doble lazada recuerden que tenemos que hacer siete puntos en el mismo espacio así a ver cuántos tengo uno dos tres cuatro cinco seis me falta uno dos cadenas así y ahora si tengo siete uno dos tres cuatro cinco seis y siete siete puntos altos con dos cadenitas acá ahora voy a tejer cinco cadenas y voy a dar vuelta una dos tres cuatro cinco 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 cadenas doy vuelta y ahora tomo una sola lazada así una y aquí en el primer espacio voy a tejerle punto así sin cerrar solo pasamos estos dos hilos hasta tener tres así tengo dos y así ya tengo tres ahora los paso juntos así de esta forma y ahora tejo tres cadenas me regreso aquí atrás del del grupo de puntos y hago medio punto para hacer un piquito ya vieron ahora hago una cadena hago lo mismo aquí paso dos y ahí me quedo paso dos paso dos y ya son tres ahora hago los paso todos y hago una dos tres me paso aquí atrás y hago un medio punto así hago una cadena de separación cargo mi gancho y me paso al siguiente paso dos tomo lazada paso dos así ahora los paso todos juntos así y hago una dos tres me regreso aquí atrás y hago medio punto una cadena de separación lazada y aquí en el siguiente hago lo mismo y Gracias. Entonces voy a trabajar así, de esta forma, haciendo estos pétalos hasta llegar aquí. Me falta 1, 2 y 3. Voy a adelantar todo este paso. Y vean, amigas, así les tiene que quedar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pétalos con este. Entonces les tienen que salir 7 pétalos. Aquí ya terminé un motivo. Vamos a darle la terminación aquí con 3 cadenitas. Vean. Hacemos 1, 2, 3. Las fijamos en la tela con un medio punto. Así. Y así hemos terminado un primer motivo. Ahora vamos a hacer otro. Ya que terminamos todo este abaniquito o flor, vamos a hacer aquí 3 cadenas. Medio punto. Así. Doy vuelta. Y al dar la vuelta vamos a tejer aquí en este espacio este grupo de 4, el que tenemos aquí. Entonces tomo la lazada y hago 3 puntos altos. 1, 2, 3, así 3 puntos. Hago las 5 cadenitas que van aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Doy vuelta. Y vamos a tejer en este espacio 4 puntos altos. Perdón. Iba a decir 5, pero no. Son 4. 1, 2, 3, y 4. Así. Me queda el abanico mismo que me quedó aquí en esta parte. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Así 3 cadenas. Y las voy a pegar aquí. Pero por este lado aquí. Así, vean. De esta forma. Esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí. Ahora voy a hacer 2 cadenas. Voy a dar vuelta y voy a hacer esto y me regreso con esto. Entonces, hago 2 cadenas. Doy vuelta. Y ya que di la vuelta, tomo doble lazada y empiezo a hacer los 7 puntos altos aquí. Tengo 1, 2 cadenas. Y ya que di la vuelta, tomo doble lazada y empiezo a hacer los 7 puntos altos. Aquí ya tengo mis 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí vamos a pegar este motivo con este motivo. Entonces, voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí, en este punto, 1, 2, en el tercer piquito, vamos a hacer un medio punto así. Ahora hacemos 3 cadenas y damos vuelta. Así. Al dar la vuelta, vamos a tejer aquí lo mismo que ya tejimos aquí, que son los pétalos. Voy a hacer uno para que vean cómo es. Así. Paso 2, tomo lazada, paso 2 hilos, tomo lazada, paso 2, y ya que tengo así, paso todos juntos. Y hago 1, 2, 3 cadenas, me regreso aquí atrás, atrás del grupo de puntitos, y hago un medio punto. Una cadena. Lazada y aquí hago lo mismo. Y lo mismo vamos a hacer hasta terminar este motivo, como lo hicimos en el primero. y nos tienen que quedar así, pegado aquí. Entonces, voy a adelantar todo esto hasta llegar acá. Vean, amigas, esto, estas 3 cadenas que yo hice aquí, aquí también las tengo, porque cuando yo cierre aquí, voy a cerrar y voy a pegar este piquito con esto. ¿Sí? Por eso hice estas cadenitas aquí. Y aquí, pues ya se hacen como ya les enseñé, y entonces yo aquí ya terminé un segundo motivo o un segundo abanico. Aquí ya hice mi piquito de 3 cadenas, y ahora aquí toca hacer 1, 2, 3 cadenas que vamos a pegar aquí mismo. Así. Tejo 3 cadenas, aquí ya vamos a hacer otro. Lazada, dejo un espacio, y hago punto alto. Así. Este punto alto es el mismo que tengo aquí. Entonces, doy vuelta, aquí tejo esto, esto, que son 3 puntos altos, 5 cadenas y 3 puntos altos. Voy a adelantar este paso. Así. Aquí ya terminé el abanico, que es el mismo que va aquí. Ahora voy a hacer las 3 cadenas que están aquí, y aquí. Entonces, 1, 2, 3. Las pego con un medio punto. Así. De esta forma. Hago 2 cadenas. Doy vuelta para hacer los puntos altos. Con doble lazada hasta hacer 7 aquí. Así. Hasta tener 7 puntos. 7 puntos altos con 2 cadenitas, como los que están aquí. Luego hago 3 cadenitas, y pego en el tercer pico. Si aquí les queda muy lejos, pueden hacerle 4 cadenas. Entonces, voy a adelantar ese paso, y me regreso. Al dar la vuelta, ya que tenga yo todo esto, pues voy a hacer esto que tengo acá, y eso vamos a hacer en toda la vuelta. ¿Sí? Voy a enseñarles cómo se cierra. Vean, amigas, estoy aquí, en el tercer, este, hojita, que es 1, 2, y 3. Como pegué aquí, 1, 2, y 3. Entonces, voy a hacer esto. Voy a pegar, este punto, aquí voy a hacerle el piquito, y voy a hacer 1, y 2 cadenas. Ahora voy a agarrar aquí, a la mitad de estas cadenitas, voy a pasar por aquí atrás, y voy a hacer, un punto deslizado. Así. Ahora hago 1 cadena, me regreso aquí, bueno, voy a hacer 2 cadenas, así, 2. Ahora, aquí, atrás, atrás de este punto, o de este grupo de puntos, o de esta hojita, voy a hacer, el, medio punto. Para que quede pegado el piquito ahí, hago 1 cadena, ahorita les enseño cómo. Sigo haciendo aquí, los 2 pétalos que me faltan. Bueno, les voy a enseñar cómo es que quedó pegado ahí. Vean, quedó pegado con el piquito. Ahora, ya tengo la cadena, voy a hacer aquí un grupo, y aquí otro. Aquí, vean, aquí ya tengo, tengo pegado con este piquito, y ahora voy a pegar aquí, este punto. Recuerden que yo aquí siempre hacía, hacía 3 cadenas y las pegaba en la tela, pero las 3 cadenas van aquí. Entonces, voy a meter aquí mi gancho, y ahí voy a hacer un punto deslizado. Así. Voy a hacer una cadenita más. Aquí yo ya había cortado mi hilo, y entonces ya queda cerrada de esta forma. Y vean, amigas, este es el resultado final. Queda bien bonita, son unas florecitas, o son unos abanicos, como ustedes lo quieran ver. Pero así es como queda esta puntilla, bien bonita. Me encanta cómo se ve, y aparte, pues se avanza bastante rápido. Las esquinas, nada más vamos a hacer que los puntos queden juntos, no importa dónde te queden, si te quedan aquí, si te quedan aquí o aquí, juntas los puntos, y con eso es suficiente para que dé bien la vuelta. ¿Sí? Está bonita, fácil, y muy rápida. Y bueno, amigas, pues yo ya la hice. Les toca a ustedes, gracias por acompañarme, gracias por haber llegado hasta el final de este video, y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den click a algunos de los videos que están apareciendo en pantalla. Esto sería todo, amigas, nos vemos en un siguiente video.